Bienvenidos al resumen de noticias de ahora Tabasco, les saludamos con muchísimo aprecio y presentamos lo más importante en materia de noticias, Marisa Perea. Gabriela Isa, muy buen día, tarde, quédese con nosotros, esto es lo que usted tiene que saber. El exdirector de Fonatur, Javier May Rodríguez, consideró que el Partido Verde y el Partido del Trabajo siguen trabajando juntos en la continuidad de la Cuarta Transformación. Por otra parte, José Manuel Paz, vicepresidente de la Cámara Nacional de las Artes Gráficas, la Canagraf en Tabasco, confirmó que ya hay empresas del ramo que fueron contratadas para los próximos procesos de campaña. La secretaria de Educación en Tabasco, Egla Cornelio Landero, hizo un llamado a los padres de familia a no cerrar escuelas. Hoy precisamente se resolvió el tema de la Escuela República de Bolivia en el municipio de Guimanguillo. Ya fue contratado desde la semana pasada e intendente. Hasta aquí la información. Así está la información al momento. Les invitamos para que nos acompañen punto de las 6 de la tarde en Oreja FM 99.1 y en todas las plataformas digitales de ahora Tabasco Noticias. Nos vamos y cerramos bien la semana, mi querida Chela. Feliz viernes. Así es. Feliz viernes. Nos vemos a las 6 de la tarde con toda la información 99.1 de FM.